Vení 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 Vení, dale, vení Sentate, sentate y vení Lorenzo Sentate No, acá en el piso, no vos Dale, sentate que no te pasa nada Vamos Sentate Vení Vení Vení, 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 vení Vení, vení Dale Dale, 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 un poquito más Dale Vení 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 Dale, dale Vení 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 Sentate en el piso, dale, sentate Sentate Ya te falta re poquito, dale Dale, no te enojes Sentate Sentate Vamos Vamos Vení Vení Venga, venga, venga. Vamos. Vamos. Dale. Vení. Dale. Dale, vení. Vení. Dale, vení. Séntate. Vení. Vamos. Vamos. Vamos, dale, dale. Vamos. Vamos, dale. 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 Vení, vení. Venga, venga. Venga. Ahí estamos. Mamá, mamá, mamá. 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 Gracias.